Confieso ahora de mi vida ciega Donde vivía sin fe y sin amor Ni una esperanza, mi corazón callaba Ni medicina para mi cruel dolor Aplaudí a Dios Aleluya Aleluya Gracias Señor Tu favor es mi vida compadre Gracias Señor Confieso ahora de mi vida ciega Aleluya Donde vivía sin fe y sin amor Ni una esperanza, mi corazón callaba Aplaudí a Dios Mi medicina para mi cruel dolor Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz Hoy estoy feliz He pasado de muerte eterna vida A una vida sin fin de cosa y paz En tu nombre Señor Gracias por esa paz Gracias por esa paz Gracias por esa paz Perdida en la paz Donde murió el eterno amado hijo Donde murió el eterno amado hijo Oh, 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 oh Donde murió el eterno amado hijo Hoy estoy feliz Soy muy feliz Ser testigo por la gracia soy feliz He pasado de muertes de una vida A una vida sin fin de cosa y paz Gracias por la felicidad de mi alzado Espíritu Santo Solo tú no estás capaz, solo tú no estás en poco Aleluya 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 Gloria a el Señor